Muy buenas tardes a todos, les deseo un feliz año. Con el permiso de la mesa directiva, compañeras y compañeros diputados integrantes de esta decimosexta legislatura, con la venia de todos ustedes, me permito tomar la palabra para refrendar la postura del grupo legislativo del Partido del Trabajo. Sobre el artículo séptimo transitorio de la Ley de Ingresos del 2020 del Estado de Quintana Roo. Como ya lo expresamos de manera conjunta, los tres grupos legislativos de la Alianza Juntos Haremos la Historia por Quintana Roo, expreso nuestra más firme voluntad de regir nuestra conducta legislativa, buscando el bienestar de la ciudadanía y el desarrollo del Estado. Fundamos nuestras decisiones en alcanzar consensos bajo la visión de la Alianza con Morena y el Partido Verde Ecologista, buscando siempre impulsar iniciativas que armonicen en Quintana Roo, las reformas que impulsa el Presidente Andrés Manuel López Obrador. Nos motiva la convicción de que la Cuarta Transformación será más rápida y efectiva en la medida que podamos alcanzar acuerdos para promover los cambios constitucionales y legislativos federales a nivel estatal. Es por eso que hoy nos pronunciamos por presentar una iniciativa en Alianza que abrogue el artículo séptimo transitorio de la Ley de Ingresos del Estado de Quintana Roo. Esta postura clara y contundente reafirma nuestro compromiso de que no afectará la recaudación de impuestos en el presente ejercicio fiscal calculada en más o menos 80 millones de pesos. Tampoco afectará la oferta turística de Quintana Roo, ya que no necesita de casinos para mantener su atractivo y el flujo de visitantes de diversas partes de México y del mundo. Si en cambio protegerá a los habitantes de Quintana Roo y de México ante el ambiente tóxico de los juegos de azar cuyas empresas no se instalan para regalar premios, sino para obtener jugosas ganancias con el señuelo de la buena y la mala suerte. Los casinos representan un mal social que ya habíamos superado en nuestra historia, pero que desafortunadamente los gobiernos neoliberales los volvieron a instalar. Aunque la legislación que regula los casinos es competencia federal, proponemos ante esta soberanía la revisión de su aplicación en el Estado. Esto con el objetivo de elaborar propuestas que obliguen a la industria de los casinos a que implementen medidas que prevengan y atiendan las consecuencias negativas en la salud de las personas jugadoras, quienes padecen ludopatía y han perdido su fortuna, su patrimonio y su dignidad en las salas de juego abiertas a los mexicanos. Esta postura del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo se presenta con la convicción de que haremos historia al contribuir y garantizar un desarrollo más armónico del Estado y mejor bienestar para todos los quintanarruenses. Muchas gracias. 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 Gracias.